Soy un artista cubano formado por la revolución. Soy un artista cubano. ¿Oigo? ¿Qué fue lo que pasó? Nada. No quedaste en llamar a medio de las cinco. Ah, perdón, se me olvidó. Pero podemos salir más tarde si quieres. ¿A qué hora? No sé. Paso por ahí luego. Está bien. Voy a tratar de esperarte. Oye, no te olvides de comprar los condones. Chao. Chao. Humberto, ya vamos a grabar. Empieza con tu nombre, ¿está bien? Mi nombre es Humberto Castro. Nací el 9 de julio de 1957 en La Habana, Cuba. Estudié en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro y el Instituto Superior de Arte. Me parece que las artes plásticas en Cuba han tenido un desarrollo y una importancia muy grande dentro de la historia del arte cubano, debido a su nivel de propuesta durante todo el desarrollo de la historia. En la década del 80 surge una nueva generación, no tiene un nombre en específico, creo que la generación de los 80 es como se le podríamos llamar, la cual es muy interesante debido al nivel de propuesta que tiene. Tiene un nivel de propuesta muy libre, muy interesante, creo que no tenemos ningún tipo de muro o límite mental para la creación y debido a los medios que utiliza, a las cosas que dice en realidad, hace de esto un desarrollo evolutivo de todo el pensamiento y la creación del arte en la historia de las artes plásticas cubanas. Dentro de mi obra toco aspectos que tienen que ver con el sentimiento del hombre. En este sentido me interesa mucho el aspecto que tiene que ver con la violencia, la violencia en el hombre, en la vida cotidiana, en su relación del hombre consigo mismo. Toco los aspectos desde sus puntos de vista positivos y negativos, en este sentido. Me parece que el rock y la revolución son aspectos positivos de la violencia, por ejemplo. En el proceso de creación utilizo diferentes códigos. Es como especie de una espontaneidad controlada. Primeramente pienso en lo que quiero decir, que es lo que quiero plantear. Después me intereso por buscar los códigos que me van a hacer falta para expresar esto. Y por último, cuál es la reacción que quiero que el espectador tenga ante esta propuesta. Me parece que el verdadero artista debe crear fundamentalmente sintiendo el arte como una religión, como una filosofía. En ese caso, pienso que debe plantear lo que piensa libremente y tomar como principal motivo de creación el arte mismo. En el panorama actual de la plastica cubana, Arturo Buenca es, sin duda, uno de los artistas más dispuestos. Ha comenzado su carrera en el fotorealismo, después ha proseguito con el conceptualismo. Solo más recientemente se intervino en la suave para hacer diseños postmodernistas. Yo soy antipostmodernista. Yo lo que utilizo es la cierta forma del postmodernismo para criticarla. Desmonto todos los recursos, la metodología, el formalismo postmodernista. Toda su falta de jerarquización, todo su juego historicista, lo desmonto y busco las raíces de esta situación actual. Entonces, yo he tomado una posición de defensa de la vanguardia histórica, que para mí es la que ha creado la verdadera base metodológica, el gran momento del arte contemporáneo lo ha creado la vanguardia. Y los movimientos ahora están como en una desesperación porque no encuentran salida. Me parece que una especie de depostación de lo que está pasando en la historia lo llevan a nivel estético, a nivel de su metodología artística. Y bueno, yo pienso que tiene que tener salida esta situación. En este aparente fin del mundo, con que me tropiezo en cada piedra,